¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Civilization 6, varios meses han pasado desde la última partida que echamos a este juego, pero la verdad es que retomar el hilo de la serie va a ser bastante sencillo. Tenemos presencia abrumadora en todo el planeta, las civilizaciones nos temen y con razón, porque todas las que se enfrentan a nuestros ejércitos se acaban aplastadas. Y si no, que se lo cuenten por ejemplo a Manitore o a nuestro antiguo amigo, bueno es que estando aquí de forma amistosa con nosotros, me refiero a Mansa Musa, que tiene por aquí unas cuantas ciudades, pero yo creo que debe de estar temblando ante nuestra presencia. Tenemos eso sí, problemillas en la ciudad de Harvest en forma de lealtad, ¿y esto a qué se debe? Bueno, la hemos capturado recientemente, eso sí es cierto, pero me gustaría saber qué es lo que más le preocupa a esta gente, a esta población. No sé, la religión que es fundado menos tres, eso lo podemos arreglar de forma más o menos sencilla, porque tenemos que hacer una purga general de herejes en nuestro imperio, tenemos religiones diversas que están pues tocándonos un poco las narices, hablando claro, todas estas ciudades tienen que pasar a ser musulmanas cuanto antes, así que lo primero que voy a hacer es empezar a sacar unos cuantos inquisidores, tenemos además muchísimos puntos de fe, nos podemos permitir sacar inquisidores pues de forma abrumadora, allá donde nos dejen, eso sí, tal vez si los saco por aquí en la ciudad de Aydin, es que no sé, no, aquí no tenemos ningún distrito religioso, vamos a ir a Estambul a sacar otros tantos inquisidores, sí, unos cuantos, vamos a tirar la casa por la ventana, entrenando todos los que podamos, y de hecho en la península ibérica, la ciudad de Tobías, fijaos, todavía no tiene religión, sin embargo, este apóstol hinduista pues se encargará de que la tenga en breve, y eso pues no me hace ni puñetera gracia, vamos a ver, más a Nasa, tú si podías sacar por aquí un apóstol inquisidor, vamos a ir con los inquisidores, que para reducir la influencia de religiones extranjeras en nuestro territorio, pues siempre vienen muy bien, y de hecho, este inquisidor puede empezar a moverse por aquí, por aquí abajo, tal vez si te vas a dar un paseito, ven por aquí, ya que tenemos uno disponible, pues se va a empezar a mover en breve, y para solucionar el tema de la lealtad, pues aparte de cambiar de religión en todas nuestras ciudades, conviene poner, por ejemplo, pues por qué no, algún gobernador, y de hecho podríamos contratar a alguno nuevo o ascender a algún otro, sin embargo, vamos a ver, Atlasmopolis tiene aquí a una gobernadora, la gobernadora Lian, te vas a venir por aquí, a otra ciudad, concretamente a la ciudad de Harvest, que es donde hay problemas, cantidad de ciudades que tenemos, esto es un listado impresionante, aquí te vas a desplazar de inmediato, eso es, y por supuesto, pues tenemos que ascender a alguno de nuestros gobernadores, cómo no, nuestra gobernadora reina, la financiera, te podrías venir con nosotros, a ver, te ascendemos, yo creo que te vamos a ascender, más dos de oro por turno, porque la ciudad no cae ya en la ciudad, recaudadora, está en la ciudad de Mountain City de Yuan, y a ver si recuerdo yo dónde está la ciudad de Mountain City de Yuan, no sé si la fundamos por aquí, por aquí, por aquí, ahí está, vale, me acordó sin problemas, después de un montón de meses, sigo manteniendo la memoria del estado exacto de cómo quedó la partida en su momento, bien, perfecto, oye, vamos a ver, ciudad de Deimos, has terminado un puerto marítimo, perfecto, de alojamientos, andamos sin problemas, tal vez un centro acuático, servicios está bastante bien, sin embargo, el centro acuático extendería su influencia a todas las ciudades que estén a nueve casillas, vamos por un centro acuático, por favor, y elegimos producción donde nos vamos a la ciudad de Juárez, esta ciudad es maravillosa en cuestión de producción industrial, con estos pozos de petróleo, dándolo todo, ese oro negro que fluye de las entrañas de la tierra, alojamientos perfectos, aquí tenemos energía, eso está muy bien, recursos fósiles, sí, lógicamente, bueno, se están pasando energía, no está mal, sin embargo, vamos a ver si podemos incrementar la productividad de esta ciudad con una planta eléctrica de carbón, es que además esta ciudad está en zona fronteriza, bastante aislada del resto, vamos a ponerte aquí una planta eléctrica de carbón, vamos a contaminar un poquito más, pero me interesa que esta ciudad pues tenga la mayor cantidad de producción industrial posible, monumento completado en la ciudad de Lord Destrock, vamos a por un cuartel, salvo que los alojamientos pues están de aquella manera, bastante fastidiados, acueducto 37 turnazos, caray, es una exageración, pero si queremos que la ciudad crezca, pues no nos queda más remedio que tirar por aquí, acueducto que vamos a ponerlo aquí en medio del desierto, vamos por ahí, hay que reparar también las defensas exteriores y demás, pero me preocupa más el tema del crecimiento, por aquí que podemos hacer, mejorar esas defensas exteriores también por aquí, 4 turnos, vamos por ahí, bueno, hay que hacer más cosas, lógicamente, vamos a ver, por ejemplo, un granero vendría de lujo por el tema de los alojamientos, andamos bien de dinero, cuánto nos costaría comprar un granero, nos da dos alojamientos y por lo tanto un respiro muy agradable para esta ciudad, vamos, vamos por ahí, si podemos gastarnos el dinero en cosas útiles, pues perfecto, y la ciudad de Montevideo, aquí la tenemos en América, pues tiene bastantes cosas que mejorar con este constructor y de hecho será lo primero que hagamos, llevarte para acá, vamos a construir aquí una mina, incrementamos la producción industrial en esta bonita ciudad que tenemos aquí al lado de la costa, este corsario berberisco, pues mira, te vas a quedar aquí tranquilamente, bueno, queda aquí este cachito por explorar, no creo que encontremos nada de interés, pero bueno, utilizamos tus puntos de movimiento para que llegues hasta aquí, lo voy a dejar aquí en la zona, porque no tenemos ahí una presencia militar muy abultada, y nos conviene mantener esa ciudad defendida lo mejor posible, y si tiene que ser con unidades marítimas, pues casi sea, tú quédate aquí descansando, lo mismo que vosotros, porque ascenderos sería 1260 monedazas, necesitas dos de petróleo, está bien, bien, nos vamos a quedar pelados, casi sea, es que esto, esto tiene miga, es una corpse, en fin, bueno, pero nos merece la pena tener unas fuerzas armadas bien entrenadas, bien preparadas, a ver, nos recomiendan un granero, podría estar bastante bien, la verdad, vamos por un granero, son 11 turnos, lo que tardaría, mientras tanto, tú te quedas aquí fortificado y cubrándote, tenemos muchísimas casillas para mejorar por todas partes, la verdad es que los imperios que hemos ido conquistando nos han preocupado mucho de esos temas, todo se ha dicho, constructor, te vas a venir para acá, aquí un campo de cultivo, pues triunfa, la verdad, totalmente, ahí lo ponemos, y por este otro lado, este constructor en la ciudad de Mountain City de Yuan, bueno, por aquí ya tenías poco que rascar, salvo construir aquí un aserradero, pues podría ser interesante construir un aserradero y darle algo de vida a la madera que tenemos ahí, y mientras tanto, tú, pues te adentras en tierras fresquitas de Norteamérica, sigue subiendo hacia el norte, espero que el calzado que lleves, pues sea adecuado para este clima, si no lo vas a pasar muy, muy mal, bueno, he tenido que desactivar el mod gráfico, me estaba petardeando la partida, se colgaba al arrancar, no sé si es por el mod gráfico o por el mod del mapa, que tenemos ahora mismo puesto, que es precisamente este mapa del mundo, fuera, por el motivo que fuere, arrancado ahora sin problemas, desactivando el mod gráfico, así que vamos a mantenerlo desactivado, por si acaso, prefiero sacrificar esos aspectos gráficos, decorativos, y seguir con la partida hacia adelante, Apóstol, pues, ¿qué puedo hacer contigo? Te queda solo una carga, bueno, bueno, vente para acá, oye, espera, esto está entretenido, vente aquí, vente aquí, a lo mejor podemos crear aquí una pequeña melee, un combate, teológico, con derrota importante, nada, mira, mantente ahí en este turno, a ver qué deciden hacer esos hinduistas, mientras tanto este inquisidor, pues, va a seguir haciendo lo que mejor se va a hacer, que es detectar herejes y eliminarlos, para que la presencia de la religión musulmana, pues, florezca en todas nuestras ciudades, que al fin y al cabo, es lo que nos interesa, también nos interesa llevarnos bien con el resto de civilizaciones, pero, oye, que no, que no, somos la potencia dominante en el mundo, y nos dice, Pachacute, vuestra autoridad no vale nada, vuestras tierras solo merecen desprecio y vuestro pueblo es depravado, vuestra destrucción es inminente, nos denuncia, porque tiene quejas contra nosotros, ahora ya tenemos un montón de gente cabreada, nuevamente, juro proteger a mi pueblo de personas así, nos dice, Pondmaker, vuestras mentiras contaminan el aire, bueno, nuestras mentiras no, el carapón que quemamos tal vez, pero las mentiras no, por favor, solo vivís para robar, nos denuncia también, alguien más, mira, Mansa Musa ya no tiene carita sonriente ahí, ni mucho menos, de hecho, no me fío un pelo, no me fío un pelo, es poco kamikaze este hombre, y a lo mejor hasta nos la acaba preparando, porque tenemos ahí las fronteras pegando la suya con la nuestra, y no sé yo, al final cómo acabará la cosa, pero bueno, si nos ataca, desde luego, se va a llevar una sorpresa muy desagradable, porque nuestras fuerzas son superiores tecnológicamente, y eso es importante. Aníbal Barca, ¿qué tal lo llevas? Tú, bien, pero esta artillería, este ejército, pues no tan bien, ascenso disponible, vemos Ascenderte, puede atacar después de moverse, está muy bien, agiliza mucho los combates. Tripulación experta, vamos para allá. Elegimos producción, nos vamos a la ciudad de Cónia, que ha completado un centro de transmisiones, perfecto, nos recomiendan un aeródromo, no está mal. Oye, espera, espera un momento, tenemos aquí una cosita muy interesante, algo de uranio, algo de uranio, así que vamos a ir a por un constructor, y andamos escasos de aluminio. Acumulamos 6, consumimos 1, en el futuro tal vez necesitemos más, vamos a buscar más fuentes de aluminio. Aluminio, aluminio, a ver si tenemos algo cerca. Ahí está buscando, tal vez 18 resultados, pero algo apetecible, bueno, sí, aquí ya lo estamos sacando. Bueno, bueno, no está mal, eso ya no me gusta tanto, ese me gusta menos, eso no nos interesa. Por aquí tendríamos que comprar varias casillas, oye, algo fácilmente explotable, vale, perfecto. Ya lo tenemos aquí en la ciudad de Deimos, me vale, perfectamente. Compramos esta casilla, 285 monedas, nos hacemos con el control de esa casilla, cómo ha bajado el oro en nuestras arcas, pero bueno, ya lo tenemos ahí, y ahora hay que explotarlo construyendo ahí, pues, la mina de rigor. Completado, cuartel en la ciudad de Tobías. Muy bien, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Alojamientos sin problemas, nos recomiendan un barrio residencial, no obstante, podemos ir completando, pues, este distrito militar con un arsenal, y nos ponemos a ello. Mientras tanto, esta bombarda, que antes estaba de guarnición aquí en la ciudad de Tobías, porque nos está dándole caña a este campamento bárbaro, así que vamos a dejar que cumpla con su función, que se entretengan nuestros muchachos, y, por supuesto, este Inquisidor, que venga para acá. Oye, la verdad, después de varios meses sin grabar nada, se agradece un montonazo volver a la Civilization, y a cualquier otro juego que se eche en nuestros brazos. Es que se echaba de menos crear contenidos, en serio, chicos. Inquisidor, ¿tú también vas a bajar por aquí? Sí, sí, baja, baja. Ven aquí, ven aquí, que es donde va a estar la fiesta a nivel religioso, así que esa es otra carrera. Vamos a necesitar mucha gente por aquí, porque los hinduistas están por todo el planeta, tocándonos mucho la moral. Vamos a ver, constructor, te queda tan solo una carga. Podríamos levantar aquí unos barcos pesqueros. Podría estar bien. A no ser, claro está, que en la ciudad de Santiago... Uf, 190 monedas. Que nos falta solo una moneda de oro para esto. Venga, para el siguiente turno, tal vez. Vamos a ir moviendo a nuestro constructor para acá, por favor. Eso es. Y por cierto, ¿tú quién eres? James Watt. Pues, oye, eso está muy bien. Debe estar en una zona industrial completada. ¿Dónde te mando yo? Oye, la fábrica otorga más dos a la producción. Vale, en el siguiente distrito industrial que vayamos a construir, te voy a mandar para allá. No me acordaba de ti, y viene bien tenerte en cuenta para esas tareas. Vamos a ver, constructor completado. Perfecto. Esta ciudad necesita campos de cultivo por aquí, por ejemplo. Un sitio también interesante puede ser este, pero se puede acabar chamuscando con el volcán que tenemos ahí. ¿Nos arriesgamos? ¿Construimos aquí un campo de cultivo? Pues, tal vez, peca. Es que fijaos qué cantidad de alimento se pueden extraer de ahí. Es una tierra muy fértil. Inquisidor, vas a ir moviéndote, yo que sé, aquí. Si es que tienes mucho trabajo. En la ciudad de Kingston, por ejemplo. Vamos a sacar un inquisidor nuevo. Vamos por ahí. Este otro inquisidor que avance un poquitín más. Cazamos a los herejes. Tú sigues vivo, no tan tocado. Anda, venga, muévete para acá. Eso es. Y este inquisidor, pues nada, a darle caña. A Tlasmopolis ahora mismo, pues no tiene religión alguna. Está ahí entre Pinto y Valdemoro. No se decide si por el mundo musulmán o por el zoroastrismo. Bueno, ya veremos. Yo creo que acabará siendo musulmana esa ciudad también. Mombasa. Constructor completado, por supuesto. Nos vamos a por un astillero. Podría estar bien. O una zona industrial. Este sitio es ideal. Zona industrial, por favor. Zona industrial. Y ahora mira, James Water. ¿Dónde estabas? Muévete para acá, por favor. Te vas a venir para acá corriendo. Pero todavía nos vamos a poder utilizar porque hay que construir esa zona industrial. Pero bueno, ya llegará el momento, no tardando mucho. Vale. Mira a ver si este inquisidor viene para acá. Siete turnos. Este ingeniero militar, pues se sigue construyendo un ferrocarril. Tendríamos que sacar otro ingeniero militar para agilizar el tema de la construcción de los ferrocarriles. Pero bueno, siempre hay cosas que construir antes. Edificios, unidades militares y demás. Así que bueno, con calma. El mundo del ferrocarril es paciente. Es paciente con nosotros. Tú mira, vas a venirte para acá. Unidad que espera nuestras instrucciones. Santa Cruz. A ti te están utilizando para explorar el mapa. No está mal. Aunque te debería utilizar para formar una armada. Vamos a crear una armada. Tenemos por aquí algunas unidades navales. Ven, ven para acá. Son ante turnos. Empieza a correr de inmediato. Y este corsario y berberisco. Pues bueno, ya no tienes nada más que rascar. Vuelve otra vez a las costas de Mondevideo. Por favor, te vas a quedar ahí protegiendo nuestra ciudad con tus bonitos cañones. Y esta unidad, pues que espera más instrucciones. ¿Nos vamos a por un poco de cacao? Pues nos vamos a por cacao. Claro que sí. El chocolate nos encanta. Avanzamos un pelín más. A ti te voy a poner tal vez en modo de exploración automática. Sí, te pongo en modo de exploración automática. A ver si encuentras algo de interés. Y Cassus Belli conseguido para declarar una guerra colonial a Poundmaker. Bueno, estamos hervidos de guerras. No queremos más guerras de momento. Necesitamos afianzar nuestra presencia en el mundo. Somos un imperio extenso. Pero hay que mejorar nuestras tierras. Bueno, vamos a seguir purgando la herejía. Este acorazodo podría ascender. Más 10 a la fuerza de combate contra defensas de distrito. No está mal. Vamos por cortina de fuego sostenida. Eso es. Siguiente turno. Avanzamos un poquito más. Mientras, en reviso que Kingston, pues necesita más alojamientos. Y también la ciudad de Harvest. Bueno, con tranquilidad. Aquí está el combate religioso del que hablábamos antes. Bueno, bien, bien. Sobrevivimos de momento. Uf. Por los pelos. Pero bueno, hemos sobrevivido. Al fin y al cabo, es lo que cuenta. ¿He visto por aquí eso? Sí, sí. He visto por aquí un globo aerostático. Bien, a ver. Tú quieres mucho diamantes. Y quieres naranjas también. Y me das aquí unas migajas. Una limosna. Pues no. A ver, podemos hacer una cosa. Mira, te quito los diamantes. Pues quitamos estas moneditas que nos das. Y te dejo las naranjas. Oye, están riquísimas. Vienen directamente de la comunidad valenciana. Que están, vamos, unos cítricos estupendos. No, ¿verdad? No te interesa. Bueno, pues rechazamos el trato. Adiós. Muy buenas. Venga. A otra cosa. No, hombre. Se puede ser generoso. Echar una manita en caso de necesidad. Pero, hombre. Después de ver estas caras que nos han denunciado encima. Pues, ¿cómo les voy a dar yo unos diamantes? Unas naranjas. Y que nos den ahí unas migajas. Familia de tornados muy cerquita de la ciudad de Juárez. La Guerra Fría no se está derritiendo. Sino que arde con un calor mortal. Bueno, Richard Nixon dijo esa frase. Y nos lleva directamente a la Guerra Fría. Bueno, bastantes cositas interesantes. Este es como, por ejemplo, el grupo de rock para difundir nuestra cultura por aquí y por allá. Oye, quería echarle un vistazo a la ciudad de Juárez. Exactamente aquí. Más que nada, porque tenemos por aquí estos biplanos. Voy a tener que trasladarte y actualizarte. Te vienes para acá. Detesto también un campamento bárbaro. Unas inmediaciones. Podríamos darle caña con esos biplanos que vamos a modernizar a unos cazas de combate ya en condiciones un poco más modernos. Vamos por aquí. Eso es. Y tenemos aquí uno de nuestros espías. Construimos una carreterita. Bueno, carretera ya no. Un ferrocarril. Y vamos a ir por lucha de clases para investigar el comunismo. Es una nueva forma de gobierno. Viene en totalitarismo, que está a tres turnos. Bueno, lo mismo nos da uno que otro. Vamos a seguir con la democracia, pero hay que investigar desde luego esas formas de gobierno. Reclutamos gran personaje, Alan Turing. Bien, ¿qué nos darías? Activa el momento de Eureka en ordenadores y una tecnología al azar de la época moderna. Reclutado quedas. Mientras tanto, este constructor... Vale, teníamos tareas. Sí, teníamos tarea. Había que comprar esta casilla de aquí. 190 monedas. Ahora sí nos lo podemos permitir. Solo nos faltaba una moneda de oro. Así que venga, para allá. A construir otro pozo petrolífero y Alan Turing, ¿dónde te llevo? Para acá, a este distrito científico de inmediato. Un gran personaje activado. Bien, elegimos producción donde la ciudad de Kaiseri ha terminado este puerto marítimo. Bien, oye, ¿qué distritos tenemos por aquí disponibles? A ver, a ver, a ver... Puerto Aeródromo, tatatatata... Teatro, nos lo recomiendan. Nos recomiendan un parque acuático, ya, pero el sitio en el que vamos a construirlo, pues... Es muy rico en cuestión de alimentos y también económicamente. No me lo voy a cepillar esta casilla. Así que vamos a construir... Por aquí un comerciante. Eso sí, tenemos varias ranuras disponibles todavía de comerciantes. Vamos por ahí, por ese nuevo comerciante para nuestra civilización. Y hemos completado en la ciudad de Pripyat... Pues un museo arqueológico. Cuando tengamos la posibilidad de construir... ¡Uy, qué cosa más bonita! Uranio. Cuando tengamos la posibilidad de construir una central nuclear, como habíamos hablado en vídeos anteriores, pues la construiremos. De todas formas, aquí necesitamos un constructor. El uranio es siempre bienvenido. Constructor, cinco turnos en marcha. Vale, vosotros vais a quedar aquí, un poquito más cerca de la frontera de Mansamusa. Bien, ahí os quedáis, muy a gusto. Mientras tanto, tú, pues más de lo mismo. Mira, te quedas aquí en estado de alerta. Y tú dormido, Aníbal. Muy bien. Mientras tanto, este inquisidor, pues que siga insistiendo. La ciudad de Tobias ya tiene la religión musulmana como predominante. Y por aquí, a darle caña. Bien, esto nos allana en el camino para conquistar directamente, pues este puesto bárbaro que nos reporta unas cuantas monedas riquísimas. Tú, mira, sal de aquí, por favor. Sal. La verdad es que tampoco me apetece perder el apóstol así a lo tonto, aunque nos darían una reliquia. Tal vez, tal vez, sí nos merece la pena perder un apóstol. Una reliquia nos aporta un beneficio cultural importante. Una granja por aquí. Eso es. Uh, qué bonita. Y además ya la están explotando de inmediato. Mandamos enviados. ¿Dónde mandamos enviados? Pues tres concretamente las voy a dar más. Sería interesante hacernos con el control de esta ciudad. Sin embargo, voy a invertir dos enviados para allá. Somos suceranos del resto de ciudades y vamos a apostar un poquito más por máscate. O sea que la acabamos perdiendo. Vamos por ahí. Inquisidor. Dale duro. Saint-Doming ya tiene la religión musulmana. Inquisidor. Te vas a mover por aquí. A la ciudad de Duque Niolur. Cuando puedas, te desplazas. Y por aquí, por aquí, sube un pelín. Vamos por ahí. Tú te vas a desplazar también. Incluso podrías ascender. Vamos a ver qué podríamos seleccionar. Puede moverse después de atacar. Sí, me gusta. Lo dejamos ya ascendido. Unidad en estado de alerta. Por aquí este inquisidor. Perfecto. Muy, muy bien. Vale, tú te quedas aquí. Fernando de Magallanes. Porque si te activamos... Otorga una copia gratis del recurso de lujo de esta casilla de tu capital. Bueno, en otro momento tal vez esta unidad se va a quedar también por aquí en estado de alerta. Habíamos dicho que queríamos chocolate. Vamos a empezar a explotar esos cultivos de cacao. Y esta caballería, ¿dónde te mando yo? Si es que por aquí ya no tenemos nada más que rascar, ¿no? O tal vez... Sí, sí. Todavía África alberga bastantes cosas interesantes por descubrir. Unos bárbaros. Pero también una aldea tribal que nos puede reportar algún beneficio. ¿Cuál? Pues no lo sé. Habrá que meter la caballería ahí en todo el cogollo de la aldea para saber qué nos aportan sus habitantes. Pero bueno, nosotros avanzamos un poquito más adelante. Un turno más allá. Ahí. Nuestro inquisidor. Algo pasa por aquí abajo. Ah, los bárbaros. Se acaban de suicidar. Bueno, vamos a dejarles. Desde luego, no es una decisión muy acertada. Compañías mercenarias seleccionan un desenlace para esta resolución. Producir o comprar unidades militares con la divisa elegida será un 100% más caro hasta el siguiente congreso mundial. Vamos a apostar por esto para que las unidades militares sean un pelín más baratas. Con producción. Producción normal y corriente. Vamos a poner ahí esa cantidad de votos. Y tratado urbanístico. Más 100% de producción de edificios de este distrito. No se podrán crear edificios en este distrito. No, no, no. Vamos a votar en positivo en este caso. Por aquí, tal vez de zona industrial. Para favorecer la producción industrial. No sé yo si saldrán adelante estas propuestas. Pero por intentarlo que no quede. Eso desde luego. ¿Cómo acabará la cosa? Pues, bueno, mira. Producir o comprar unidades militares con la divisa elegida es un 50% más barato utilizando producción. Perfecto. Habrá que sacar unas cuantas unidades militares. Oh, perfecto. También esto. Nos ha salido genial la jugada. Para lanzar un cohete uno no llega a pilotarlo. Más bien se queda esperando. Tenemos la cohetería disponible y esto es un paso importante para nosotros. Bueno, en principio más una producción por la mejora de cantera. Pero es que también podemos lanzar el satélite terrestre. Crear silos de misiles y un puerto espacial. Ese distrito que nos viene de lujo para una victoria científica. Renovamos misión de este espía. Pues sí, venga. Estás en zona industrial. Vas a seguir ahí dando el callo. Y nos vamos por satélites. Estaría bastante bien. Aunque el plástico, ojo con el plástico. Construir plataformas petrolíferas en alta mar es siempre bienvenido. Nos lo recomiendan además. Pero estoy viendo una cosa importante. Fijaos, muro de contención. Esto para proteger las ciudades de la subida del nivel del mar. Imprescindible. Así que vamos para allá de inmediato. Tú te vas a quedar por aquí, sí. En estado de alerta. Eso es. Vosotros, chicos, pues más de lo mismo. Ahí dentro, en esa ciudad. Y tenemos un tanque creado. Precioso. De todas formas, mira, vas a bajar por aquí. Tenemos aquí unos bárbaros. Un soldado con espada. No va a ser rival para vosotros. Eso está clarísimo. Pero bueno, así te entretienes. Y este apóstol, pues mira, que venga para acá. En vez de utilizarlo para difundir nuestra religión. Si puedes caer en combate y darnos una reliquia. Pues mejor todavía. Para qué negarlo. Bueno, tú vas a venirte por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ciudad de Bidi. Venga, a darle caña. A ese mismo. Me da lo mismo. Ahí está. Huella del apóstol. Ya tenemos una reliquia. Se muestra en el templo de Bidi. Aquí al lado. Precisamente. Bueno, pues no está mal. Mira, a ver tú si puedes venirte para acá. Inquisidor. Eso es. Mucho mejor así. Mombasa, Mombasa. Espera, sube un momento y para acá. Eso es. Y tú, mira, te vas a venir para acá. A esta esquinita. Eso es. Mientras tanto, James Water. Pues mira, te quedas aquí. Perfecto. Inquisidor. Vas a bajar también para acá, para acá, para acá. Venga. Ahí te vas. Elegimos producción en la ciudad de Estambul. Ha completado un portaaviones. Maravilloso. ¿Qué más podemos hacer por aquí? ¿Algún edificio, tal vez? Puerto espacial 26. Turnos. ¿Dónde podemos ponerlo? Aquí. Inundable, por cierto. O bien aquí. No, no, la verdad es que no. Me voy a cepillar esta casilla. Vamos a construir un puerto espacial en Estambul. Vamos para allá. La ciudad de Sivas ha completado un caza. Muy buena noticia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Algún otro caza? Caza o un bombardero. Bombardero necesita aluminio. Bien. Venga. Vamos para allá. Elegimos producción donde en la ciudad de Cuer 32, que ha completado un acorazado, va a servir para proteger la zona atlántica. Perfecto. Más cositas que podemos hacer en la ciudad de Cuer. Algo que nos recomienden a nivel de edificios, alojamientos andamos sobrados. Zona industrial nos la recomiendan. Puerto espacial 46, turnazos, un canal también nos lo recomiendan. Bueno, me parece a mí que vamos a utilizar tal vez algo un poco más práctico, como puede ser un constructor. O tal vez, ¿por qué no? Un comerciante. Vamos por un comerciante. Y en la ciudad de Juárez, después de terminar esta planta eléctrica del carbón, nos vamos a por un alcantarillado para afianzar el tema de los alojamientos. Vamos más desahogados y nos olvidamos de ellos para una temporada bastante larga en San Domingue, pues tenemos completada esta arena. Vamos a seguir apostando por temas de felicidad con estos servicios. En definitiva, que extendería su influencia a todas las ciudades que se encuentren en un radio de 6 casillas. Bien, vamos por ahí. Y por este otro lado, en Harvest, hemos completado ya la reparación de las defensas exteriores. Alojamientos andan un pelín mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. Establo cuartel, eso nos da un alojamiento, 7 turnos, porque construir un barrio residencial ya se nos va bastante más lejos. De acuerdo, vamos a ir a por un cuartel. Tú te quedas aquí. Eso es, muy bien. Y por aquí, por aquí, por aquí, venga, vamos a seguir mejorando las casillas. Por ejemplo, esta, con más alimentos. Portaaviones disponible. Por cierto, nos habían dicho que teníamos un caza por ahí, en algún sitio, tal vez. Bueno, ya lo averiguaremos. Le echamos después un vistazo a ver si podemos trasladar esas unidades aéreas precisamente a ese portaaviones. Aserradero. Bien. Unidad que esperan nuestras instrucciones. Tú vas a volver para casa, a la ciudad de Tobías. Por aquí, por aquí, por aquí. Te quedas solo una carga. ¿O apostamos por los alimentos? ¿O apostamos por la producción? Venga, vamos a por alimentos. Entonces, mientras dure, ese campo de cultivo será ideal. Pero ese volcán es posible que nos lo ponga un pelín difícil. Vale, tú tal vez podrías bajar por aquí, a la ciudad de Millán. Y purgar a los herejes. Podría ser buena idea. Te queda además solo una carga. Venga, para acá. A ti te ascendemos. 190 de oro. Nos los gastamos gustosamente. Algo ha pasado por aquí. Sí. Vale. Hinduistas, digo yo. Si es que... No se mueve. No podemos actualizar esa unidad. Claro que no podemos hacerlo. Y el apóstol, bueno, eso ya lo sabíamos. Ha muerto. Pero lo que me preocupaba a mí en concreto era precisamente, pues, esa unidad, ese inquisidor que habíamos mandado para allá y que ha acabado, pues, fulminada por los hinduistas. Que es que están por todas partes, como podéis comprobar. Bueno, al final, sí. Este caza ha acabado, actualizado. Unidad que espera nuestras instrucciones. Este acorazado que venga para acá. Por este otro lado, el ingeniero militar. A ver si puedes llegar a la ciudad de Estambul cuanto antes. Vamos a ir tendiendo ese ferrocarril. Tú vas a ir bajando por aquí. Nuestro portaaviones. El primer portaaviones que creamos. Y aquí está. Esta unidad de cazas que estaba buscando yo antes. Vas a cambiar de base. Te vas a ir para acá de inmediato. Pero qué cosa más bonita. Los biplanos estaban bien. Pero, hombre, estos cazas... Es que no tienen punto de comparación. Más cosas que tenemos que hacer por aquí abajo. Hazles una visita. Una unidad de reconocimiento. No sé dónde habrá ido a parar. Pero, bueno, ya nos enteraremos. Vas a seguir explorando por aquí la zona. Y hablando de explorar y hacer cosas... Vamos a ver qué tenemos aquí pendiente. En Charter Stowers, pues, poca cosa podemos hacer aquí. La verdad, robar tecnología, pues, va a ser que no. Fomentar el malestar o, tal vez, neutralizar al gobernador. Venga, coge un poco de experiencia. A ver si sale bien la misión. Un ranger. Precisamente esa era la unidad que nos habían dado en esa tribu. No era lo que más me hubiese gustado. La verdad, hace como recompensa. Pero, ¿qué se le va a hacer? Constructor. Pozo petrolífero de inmediato. Muchas gracias. Y la ciudad de Santiago, pues, que tiene que acabar siendo también musulmana. Si es que con estos pesados que tenemos ahí, es complicado hacer nada. Igual que la ciudad de Tobias. Ala, toma ya. Hinduista, otra vez. A ver, vamos a sacar por aquí, por aquí, por aquí. Mombasa. Más inquisidores. Kingston, no sé si puedes sacar tú. No, tú no puedes sacar ese tipo de unidades. Tampoco me quiero ir tan lejos. Por favor, un poquito más cerca. Por aquí, misionero ya, pero de esa religión, pues, como que no me interesa. Vale. Suficiente. Suficiente de momento con sacarlos en esta zona. Inquisidor. Nuevamente. Avanzamos un pelín más en nuestra aventura. Mientras vemos corretear a estos apóstoles hinduistas que están bastante tocados. Yo creo que podríamos acabar fácilmente con ellos, con el ejército de inquisidores que estamos sacando. Hombre, tú quieres que te regalemos prácticamente incienso. Rechazamos el trato. No, además no apetece darte más servicios para tu civilización. Que, por cierto, estás trasladando aquí unidades de caballería. No sé qué pintan ahí, en esa zona fronteriza. Pero, bueno, esperemos que no se te crucen los cables porque si no vas a sufrir bastante. La dictadura del proletariado. Karl Marx nos lleva a la lucha de clases. El comunismo, en definitiva. Y elegimos un nuevo principio. Totalitarismo. Nos vamos por ahí. Elegimos producción, ahora mismo, en la ciudad de Kayseri, que ha terminado ese comerciante. Vamos a ver un puerto espacial. Vamos a ir creando puertos espaciales por aquí y por allá. Nos puede venir muy bien. Y centro comercial completado. Nos vamos a por un mercado en la ciudad de Fenerbahce. Elegimos producción en Galatasaray, que ha terminado. Pues mira, otro centro comercial. Más dinero para nuestras arcas. Bien. ¿Qué ha pasado por aquí? Tenemos carestía en términos... Sí, tenemos falta de energía eléctrica en la ciudad de Alejandro. Bueno, pues eso habrá que solucionarlo en cuanto tengamos ocasión. Tal vez con unos paneles solares podríamos arreglarlo. De todas formas, a ver un momentín. Zona industrial, 14 turnazos. Podríamos levantarla aquí. No está mal. No estaría nada mal. Porque en la ciudad de Querd... A ver, a ver, a ver. Zona industrial, 11 turnos. Nos darían por aquí 4 de bonificación. Bastante interesante. Después podríamos mandar energía desde esas instalaciones industriales a estas otras ciudades. Interesante. Podríamos incluso traer para acá la zona industrial. Un poquito más cerca de la ciudad de Massanasa. Nada. Aquí. Vamos por ahí. Directamente en la ciudad de Alejandro. Eso sí, vamos a sacar un comerciante. Vamos a empezar a fortalecer también nuestras rutas comerciales por aquí y por allá. Siempre que tengamos ocasión. Parque acuático completado. Bien. Podemos seguir ampliando este parque acuático. Sería algo bastante interesante. Tal vez con una noria. Siete turnos. No está mal. O un puerto marítimo. Puerto marítimo. Por favor. Vamos para allá. Elegimos producción en la ciudad de Mountain City de Yuan. que ha terminado ese centro comercial. Un mercado. Tú te quedas descansando. Nuevo gobierno disponible. Sí, pero estamos muy a gusto con la democracia que tenemos ahora mismo ya asentada. Vamos por ahí. Machacamos toda resistencia religiosa en la ciudad de Bidi. Que fue la cuna del Zoroastrismo. Pero ahora los fieles llenan los templos del Islan. Bueno, pues muy bien. Una victoria bastante decente en términos religiosos. Y este inquisidor, pues oye, que baje por aquí. Todavía tenemos mucho, mucho que hacer en términos religiosos. Vamos a ver esta infantería corpse que baje a esa posición. Te mantenemos en estado de alerta. Entonces estás un poco magullado. Bueno, más que magullado, tal vez te han abollado la chapa del tanque. Pero poca cosa, la verdad. Te vas a acercar a la ciudad de Santiago para purgar a los herejes. Y por este otro lado, a ver si conseguimos que la ciudad de Tobías siga la verdadera fe. Y no el hinduismo que tenemos ahora mismo aquí establecido. Unidad que espera nuestras indicaciones. Hombre, hay que fundar una ruta comercial. Eso siempre es bienvenido. La ciudad de Kayseri. Habíamos hablado en vídeos anteriores de que la ciudad de Alejandro debería ser una ciudad 100% comercial. Está en un sitio privilegiado aquí en el Atlántico. Venga, vamos a transferirte para acá a la ciudad de Alejandro. Vente para acá. Y la ciudad de Juárez pues tiene ya este caza disponible. Mira que bien. Voy a desplegarte aquí. Uy, y vas a tener entretenimiento. Eso desde luego. O por lo menos esos bárbaros van a sufrir bajo el fuego de tus cazas. Ingeniero militar, métete aquí en la ciudad de Estambul. Termina ya de enlazar por ferrocarril esa ciudad. Muy bien, portaaviones. Te vas a dar un paseíto por aquí. Porque no nos olvidemos que tenemos por aquí a los australianos y no son nuestros amigos precisamente. Se llevan bastante mal con nosotros. Bueno, a ver. ¿Qué más podemos hacer? ¿Te puedo cambiar de base? A ti sí. Solo que no sé si al final... Bueno, quédate ahí. Me quería meterlo en el portaaviones, pero como tenemos aquí un totum revolutum, pues desde luego es complicado meter a esa unidad aérea en el portaaviones. Vale, constructor. Vamos a seguir fomentando la agricultura en esta zona. Vamos por ahí. Avanzamos un poquito más. Siguiente turno. La tormenta desapareció sin problemas. Esta columna de fuego permitió a las gentes de Holt leer por la noche con tanta claridad como si fuese de día. Tenemos aquí un volcán cuyo nombre no voy a pronunciar. Soy incapaz. No sé cómo se hace. Es un lío de nombre. Pero bueno, daría una bonificación en lo que es a cultura y también alimentos a las casillas adyacentes. Bueno, muy interesante. Está precisamente por esta zona norte. Ahí estamos. Un nombre complicado donde los haya. Sin duda. Inquisidor, ¿qué podemos hacer contigo? Desde luego muchas cosas todavía. Ven por aquí, anda. Date un garbeo. Unidad que espera nuestras indicaciones por aquí. Vale, tú vas a meterte en estos bosquecillos. Y bueno, el siguiente turno lo dejamos para un próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!